...música, gracias a Maceta por la invitación también de nueva cuenta y esto dice más, vamos a ver, hasta luego Cuando tú llegaste a hacerme ver, ¿por qué yo no fui a ver? Hoy mi pasado es una vez que me da una dimensión No sé si sepas bien lo que recordas este día Si no tienes la menor idea, te lo explicaré Contigo sí me fui, sí me fui Contigo y que nada más que cae que Dios me escuchó No me da todo mi futuro, sino en el camino Contigo y todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo Contigo vives tan sencillo, sé las cosas bien Hace lo que pase siempre, dormiremos juntos Contigo y todas las heridas de mi corazón 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 Gracias Nosotros tenemos de veto Muchas gracias Muchas gracias Pero mucha música para ustedes Esto